Los que lleguen, coloraditos de verdad La Coba baila y muy invitada Dice un cariño reumblando Y no escuchan que está bailando Todos no piensan a gritar Ahí viene la color teada Bailando muy suavecito Ahí viene la color teada No se atravesen por favor Ahí viene la color teada Bailando muy suavecito Ahí viene la color teada No se atravesen por favor Cuando va el baile y se vaquilla Se pone muchos coloreces Y se le quedan los calletes Coloraditos de verdad De un buen baile y muy invitada Y su cariño reumblando Y no escuchan que está bailando Todos no piensan a gritar Ahí viene la color teada Bailando muy suavecito Ahí viene la color teada No se atravesen por favor Ahí viene la color teada Bailando muy suavecito Ahí viene la color teada No se atravesen por favor Ahí viene la color teada Bailando muy suavecito Ahí viene la color teada No se atravesen por favor No se atravesen por favor Ahí viene la color teada No se atravesen por favor Mueve de género, pero siempre es una locura El ritmo que se siente, el corazón como un jugo de panzana Baila como afuera la cúbana, como su padrera El lluvio con su parada, pero con ganas Baila como afuera la cúbana, para seguir el ritmo Que siguen como ver y cuando juegan Baila como afuera la cúbana, permito bailar la cuarta El ritmo que se siente, el corazón como afuera la cúbana Baila como afuera la cúbana Abla la rueda, Juana, porque yo empecé a bailar Sabore la cúbana, no voce la cúbana Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve de género con los discos de la pura El ritmo que se siente, el corazón como un jugo de panzana Baila como afuera la cúbana 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 El ritmo que se siente, el corazón como un jugo de panzana Baila como afuera la cúbana Un beso para adelante y un beso para atrás Pero búbana Baila como afuera la cúbana Baila como afuera la cúbana Juana que quede un teléctil Mañana Baila como . Baila como afuera la cúbana Baila como afuera la cúbana